Me quitarán de quererte, llorona, pero de olvidarte nunca. Me quitarán de quererte, llorona, pero de olvidarte nunca. Dios te adoró, vida mía, Dios te adoró. Se fue, tú lo dejaste ir, vereda tropical. Más que tu amigo. Como quisiera que tú vivieras, que tus oídos jamás se hubieran cerrado nunca. Y estar mirándonos. Amor eterno. Deja que yo te busque y si te encuentro, vuelve otra vez. Olvida lo pasado, ya no te acuerdes de aquel ayer. Abrir todo el pelo, a echar este grito, que lindo es Calixto, palabra de honor. Viva México, viva América, viva, oh suelo bendito de Dios. Viva México, viva, viva América, viva, mi sangre por vida de Dios. Viva México, viva México, viva México, viva México. ¡Viva!